Sí, primero que nada, estoy informado de que Tus jefes gastan tanto dinero en el ritmo y mierda pa' que me tiren Cabrón, tú haces esa mierda de tema Yo te voy a enseñar a ti como se rompe un beat de John Hollywood Yo no me tardo siete meses pa' contestarte y que te me enderece Oíste, puchita, mamá bicha, que ni merece Que yo me montara en un beat dos veces Pero aumentaste a mi ma y eso es lo que enfurece Te vas a buscar un fuego, después no vengas con llantaje luego Cuando riegue que la tuya es un sartén de tantos huevos que acogía ¿A quién carajo fue que tu abarrío se haces una tiraera Y sigue con los versos míos anonimato? Tengo un poquito lucido inmediato Saliste del closet si eres Romeo porque él es pato Y eso es aparte del barchiderato ese De que estás graduado en los paris cogiendo la pauta Tú no estás como el cartel Tú no tienes un contrato en un papel Tus jefes son panas de Yankee Pagan tickets pa' que él te promocione Un poquito por las redes las menciones Y por más que él te dé la empuje no pegas tus dos canciones No tienes nada para perseguir Mi amigo, lo mío es la vida Da que el pavo y te contesta y te remate Mi amigo, lo tuyo es básico Lo mío es la vida Que Dios me libre de tocar a mi vieja Viste pendeja Deja de inventarte cuento Te prendo las dos orejas Aléjate del pesaje Que a leguas no está pareja Ella le queja a todo tu complejo A ver quién te aconseja No me quito So siéntate y mejor Llega el hocico Que tú no puedes con la mitad del flow Si yo lo pico Soy el favorito Siki, sicariza, el sicarito Siki, tranqui, el sica, el sicario El joven que hemos escrito Tú hagas duches O búntese si quieren pa' que luchen Pa' ver si así suenan de una vez Y salen de la estucha No es el que viven Ustedes ahora Y que lo más que escriben Sube el link de sus temas en la red Y nadie los oprime Que es mal Mejor indague más antes de hablar Que yo nunca he sido full record Dime quién me va a votar Disparatero Ahora soy el más puerco Los raperos Según tú Con tu escuadrón colgado Hasta el logo chinchero Aquí no hay norma No trates de arreglar Que ya no hay forma Puerco tú por estar charriando Y más puerco Al que te informa Odio bache El balón va a 110 O no lo cache Que al igual que Benny Tú eres un esclache Niño incrédulo No tienes nada para fuerza Y guiar conmigo Repito Es rápida Da' que el pavo se tante Está y te remate Mi amiga Lo tuyo es clásico Lo tuyo es clásico Lo tuyo es así Pa' regalar Todos dicen que te partí Un perro repite que no te entendí Que firme por una cayenne Y una prenda de 30 mil A tú le sumas Lo peintan efectivo Y me resumas Que Triki no tiene chavo Y cubren hasta para fumar Mis antojos Y yo no gasto un peso De los que cojo Mi compa Ni cubre todo Y por eso es que ni me congojo Ni mordisco Tú cantas cuatro gatos En la disco Y yo sin hacer party Cobro paca Mientras hago el disco Trae la soga Amarrar la chiva esta Que se ahoga Te cato De que cabrones Y si que es una antidroga Fumo pasta Pues claro chico Así es que los arrastro De un día pa' otro Sin dejarles rastro Mera jodio infeliz Solo quiero dejar transparente Que la primera y la única razón Por la que volví a sacar De mi tiempo Solo fue para abrirte La lápida Y requete extra Mega volver a arrebatarte Por andar creando Situaciones jamás ocurridas Muerto de hambre Que Dios me frise el alma El día en que yo Le enche la mano A mi señor O tan siquiera la mague Estas son palabras fuertes Mamabicho Fabrícame todos los casos Que tú quieras Por la tierra Pero con mi me No vuelvas a aportar Una barra Ya de que forma Voy a hacerte la matemática Para quedes con el resultado Que estás siendo Abajo de una centena Y que por fin Deje un paso A reconocer Que eres mi fan Si Mi fan En español Traducido Mi abanico Si usted lo que es Un refrescabola Cabrón Usted y el carachocha Me pueden sobrecalentar La gollera El bicho Mamón Y toda la miel Tiene de página También 3 Kings Radical Dile que De la 6-6 A la 31 Que mandamos nosotros 00692 Y a 1-1 Hollywood Yeah Pasaporte Records Dexión Reyla R Luisito El virus Y que conste Que es el tema Más ronco Que grabó En mi puta vida Pero que conste Que no hay miedo Cabrón Yeah 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 Yeah